os lo voy a enseñar cómo vamos a quitar el control arm de este lado para eso vamos a empezar quitando la llanta para poderlo quitar el control arm y de ahí vamos a desarmar esta parte de aquí para poder quitar la batería y puede quitar el tornillo de soporte si no ustedes no lo van a poder quitar porque hay que levantar un poco el motor ustedes van a ver ahorita eso quitamos la llanta quitan la llanta si se dan cuenta miren cómo está hecho pedazos allí vamos a tener que quitar la tijera toda para poderlo cambiar ahorita vamos a ver lo quitamos de aquí y allá entonces una vez que le aflojaste la tuerca aquí y le quitaste el tornillo de aquí ya le quitaste el tornillo de ahí ahora aflojamos el otro tornillo que está ahí para poderlo sacar y de ahí le pegamos unos golpes con el martillo y lo sacamos agarrar un mazo y le van a pegar unos golpes aquí ahora ya quitamos el tornillo de allá y los de allá para poderlo sacar ahora vamos a tener que quitar la batería y desarmar aquí para aflojar un poquito el soporte que levante el motor de este lado porque si no no vamos a poder sacar el tornillo desarmamos todo y lo quita yo ya afloje el tornillo del centro ahí no necesite quitar todo eso sólo el tornillo del centro ahorita vamos a levantar el motor por arriba para poderlo sacar ustedes van a ver ahorita cuando yo me vaya para allá pero necesitan quitar esto de aquí para aflojar el tornillo del centro yo ya quité el tornillo ahí está ustedes lo van a ver ahorita que lo subamos ese es el tornillo que necesitamos sacar porque porque si no el motor no levanta mira ahí va levantando motor para poderlo sacar esta es la única forma si no nos sale ahí esta vez y ahí ustedes lo pueden sacar afloje este tornillo ustedes ven ahí yo lo afloje y afloje este le metí una barra aquí para que haga esto ves que haga eso porque si no yo solo afloje el tornillo de ahí para no desarmar tanto y pueden sacar el tornillo si no es el tornillo de ahí no sale para nada no sale para nada si no hay que quitar todo el soporte yo no quiero quitar todo el soporte de esa manera lo hice y ahorita lo sacamos y ustedes sacamos de allá y ahí es todo lo sacan de esta manera miren este ya no servía porque yo ya armé este ya lo vamos a poner lo vamos a meter primero de aquel lado y ahí lo metemos de allá para poder subirlo aquí y ponerlo en esta parte de ahí este es el nuevo y este es el viejo que no servía es un desarmador ahí solo para enderezar lo que quede más o menos derecho que ustedes lo ven que es derecho y ya que haya quedado derecho y ya que quedó derechito ahí entonces ahora ya meten el tornillo de allá pero le meten aquí para bajar un poquito el puente y así lo van metiendo el tornillo pero miren donde tengo la barra yo aquí le estoy dando fuerza mira ahí le hago fuerza para que baje y así ya pueda entrar ya media vez entre ya la tornilla y ahí quedó listo se dan cuenta de esta manera fácil pusimos el tornillo de ahí ya lo apretamos ya pusimos el tornillo de ahí ya está puesto y la tuerca de aquí ya está puesta entonces ahora ya le pueden bajar el motor para poner el soporte de arriba una vez ya apretado el tornillo ya está puesto el tornillo entonces ahora ya pueden armar esto aquí ustedes lo arman lo terminan de armar y va a quedar listo ya es muy fácil mi gente es muy sencilla quedó armado así es como se pone el control a lo fácil y rápido es muy fácil aflojando los tornillos del puente un poco para no quitar todo el soporte del motor bueno me dejo mi gente y se los dejo denle en like suscríbanse compartan muchísimas gracias por ser parte de mi canal y nos miramos la próxima cuídense